¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo soy Arrex y bueno, como les había prometido el día domingo, el día de hoy vamos a comenzar a grabar el ascenso del Fénix, así se va a llamar el video, el ascenso del Fénix. Bueno, como ustedes saben, para el Fénix necesitamos lo que son plumas y lo que son cristales M-Cran. Estos cristales y estas plumas se consiguen en las misiones de Wolverine y lamentablemente aquí no se ocupan lo que son la antimateria y las piedras Norn. Bueno, voy a mostrarles lo que es el inventario para que veamos qué tanto estoy. Tengo pues el máximo de plumas, que es lo que se llena fácil. Tengo 1710 cristales y actualmente cuento con 10 millones. Vamos a darnos una idea de más o menos qué se necesita. Por semana vamos a ver qué tanto le podemos ir subiendo. Vale, comencemos primero diciendo cómo se consigue el oro en cuentas que no son VIP. Una de las opciones son en juego de equipo. La primera recompensa y la única que dan es varía entre oro, varía entre ISO, varía entre equipo y varía entre piedras Norn. A nosotros nos convendría que saldría mucho oro, pero pues depende de Netmarvel de qué tan troll venga. Otra de las cosas que juego yo, le dedico normalmente 60 de 30, 60 de energía. Si me sobra mucha, le dedico hasta más. Y ahorita que nos vamos a dedicar a subir a esta Fénix, pues vamos a dedicarle un poco más, que es la invasión a Jefe Mundial. En esta invasión podemos conseguir desde cofres blancos, que a todos les salen, y cofres míticos, que todos quieren y nadie les sale. Otra de las maneras de conseguir es con los puntos que están acá, estos que regalan mucho, que son los puntos de aumento, pues se los ponemos a esto y aumenta hasta un 50% más de oro. Estamos hablando de que si en las misiones diarias obtenemos unos 360, esta vez obtendríamos unos 510, o sea, un millón por día. Además de que mi alianza juega lo que es la conquista de alianza, actualmente ganamos y obtuve 2 millones. Y la verdad, eso es un gran alivio para los que somos free to play, porque se necesita ese oro. Las demás, pues son jugando las demás misiones, y también en batalla cinemática. Ahí se obtienen cofres, dependiendo de qué tan elevados tengas los uniformes, y pues depende del color y del nivel también de tier 2 y eso, cuánto lo te dan. Dan desde 2600 hasta unos 24, que es lo más que me ha tocado. Parece que dan más, dependiendo también del uniforme, ¿no? Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es el desalojo del inventario, ¿no? Como ustedes saben, tenemos el inventario reducido a 600, y el hecho de tener que desahogarlo de tantos SIS o de tantos equipos personalizados, pues es mejorándolos, combinándolos, y eso gasta oro. Aproximadamente unos 100, 200 de oro. Así que tendremos que tener eso en cuenta. Ahora vamos a darnos una idea de más o menos qué vamos a necesitar. Bueno, para empezar necesitaremos de... ¿Dónde estás? Para subirlo de una estrella a dos, se va a necesitar lo que son 300 plumas, que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Encran y plumas fénix. Acá. Vamos a subir. Primero para subir, al llegar al nivel 40, se necesitan lo que son 262 biometrías. Estas, pues las vamos a obtener dependiendo de qué juguemos. Yo ahorita voy a empezar a ocupar las que no necesito, como los que son las de ella. Y de los X-Men, que ya todos están en su máximo nivel, vamos a llevarlo... Se quedó corto. Nivel 40. Perfecto. También cabe mencionar que los tierdos nativos no aplica el aumento de nivel, de eso que lo dejas en nivel 80, y porque está de buenas, llega hasta el nivel 100, no. Aquí tienen que cumplirse las biometrías. Bien, como podemos ver, el primer aumento de rango son de 300, y el costo es de 1.500.000. Afortunadamente estas bios, para el nivel 45, bueno, para el nivel 40, para llegar a las 3 estrellas, no se ocupa. Así que podemos gastar fácil esto. También vamos a dar lo que son las muestras, las muestras al final, no, es lo que menos se ocupa. Bueno, sí se ocupa, pero es lo que menos nos interesa ahorita, queremos llevarla a 6 estrellas. Así, vamos a dejar una lista, igual les voy a dejar la imagen, y de igual manera voy a dejar en la página, que ya saben, la página y el grupo están en la caja de descripción. Ahí se pueden meter, pueden solicitar para unirse, y con gusto los atenderé. Ahí pueden dejar su comentario, si necesitan ayuda o algo. Así que bueno, ya les subimos los primeros, el primer nivel, vamos a ver si nos alcanza para llegar al nivel 45, y dejar este video, pues, en buenos términos. Yo tenía pensado acabar este video en, digamos, que unas 2, 3 semanas. Esperemos que sea un poco menos. Ahí está. Como ustedes saben, el problema va a ser el oro. Vea, ya ahorita ya me quedé sin oro, ya no voy a poder hacer nada, si acaso subirla de nivel. Afortunadamente llegamos a las 4 estrellas. En un ratito, y es porque, bueno, yo juego diario lo que son los... Bueno, les dejo las reproducciones automáticas de los X-Men, y eso pues me da cierta ventaja en esto, ¿no? También vamos a ocupar las que no queremos. Estas, estas... No, azul, es decir. ¿Qué otras podemos hablar? A ver... Spider-Wayne... Tampoco a tu izquierda, tampoco a ti... Tampoco a ti, a ti tampoco. Ya nos falta solo un nivel para llegar al nivel 50. Sería genial... No, no, nos falta. Adiós, Rona. Bueno, la verdad fue un muy buen primer día. Digámoslo así, ustedes vieron desde que lo empecé a subir, es un gran primer día. Llegamos ya a nivel 50 con Fenix. Y, bueno, ahora será recolectar lo que viene, que son... Así que, bueno, no olviden jugar esas misiones que te dan las biometrías, que son estas. Estas. Te dan 40 biometrías diario. Además, las biometrías que te dan en Shadowland, si para eso las quieres ocupar. El oro que te dan en Shadowland, y las biometrías que te dan por jugar. O incluso puedes gastar, por ejemplo, en las tiendas de insignias. Las insignias de Chaos, si ya tienes lo que es a Elsa, al superpoderoso Blash. No, la verdad, él no es necesario. Pero, por ejemplo, ahorita podríamos invertir los 50 en gastarlas en el Hombre Hormiga. Ya si ustedes lo tienen en Tier 2, pues es mejor. Yo ni siquiera lo tengo en Tier 2. Sería bueno subirlo a Tier 2, porque, bueno, viene lo de Infinity War. Y le van a sacar un trajecito muy bueno, seguramente. Y, aparte, pues, las biometrías que nos dan aquí son 30 por 5 mil. Y normalmente se juntan 60 mil. Se tarda un poco, la verdad. Así que, bueno, como saben, el Fenix ocupa 6.008 biometrías. Es su número... Inalcanzable, quizá, para los que van empezando. Pero sí se puede. Y se puede porque yo tengo una cuenta... Bueno, tan siquiera en esta tengo ya tres... Tengo ya tres jefecitos completos. Y esos jefecitos, pues, te ocupan biometrías también. Así que las 6.008 se consiguen de manera rápida. Esperen no tardarnos más de tres semanas. Ese va a ser nuestro reto. Y le voy a dedicar más tiempo a jugarlo para que esas tres semanas sean muy rápidas. Si se pudiese completar en una sola, estaría de lujo. Sería Epic Win. Y, pues, nada, chicos. Ya saben, gracias por todos los consejos que me han dado. Gracias por el apoyo y por los likes del video pasado. Y les prometo ir mejorando cada vez la cámara, el micrófono. Y, bueno... Estén atentos porque se acercan más videos, chicos. Y, bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao, chao! Si te gustó este video y no te quieres perder ninguno de mis otros videos, dale en suscríbete y no te pierdas los videos que subiré en los próximos días. No olvides dejar tu like y un comentario. ¡Chao, chao!